Donde estará mi rosa de Colombia Que cada noche yo recuerdo más Mujer galante con risa de novia Que nunca, nunca la podré olvidar Mujer galante con risa de novia Que nunca, nunca la podré olvidar Mola tal linda, que rosa divina Que se me fue y ya nunca volverá Mola tal linda, que rosa divina Que se me fue y ya nunca volverá Yo la busqué por Tonda la Curamba Y pregunté por ella en Bogotá Por todo Cali estuve anda que anda Y recorrí todo el Valle de Ubal A Cartagena fui y no la encontré En Medellín dijeron que en un bar Que ella cantaba tangos de Calder Si te encuentras rosa perdida De mi lado no partirás Con amor del bueno a mi vida Yo te volveré a encadenar Con amor del bueno a mi vida Yo te volveré a encadenar Rosa de Colombia, mi rosa La que yo no puedo olvidar La mujer divina que fue La mujer que me supo amar Rosa de Colombia, mi rosa La que yo no puedo olvidar Si te encuentras rosa perdida De mi lado no partirás Rosa de Colombia, mi rosa La que yo no puedo olvidar En el piano, Óscar Hernández 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 Yo la busqué por toda la currampa Y pregunté por ella en Bogotá ¿Dónde estará mi rosa de Colombia? Por todo Cali anda, ¿qué anda? ¿Dónde estará mi rosa de Colombia? Mulata linda, ¿dónde estarás? Ella cantaba tantos de gato La noche que se fue de la ciudad 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 La noche que se fue de la ciudad